Muy buenas a todos, si habéis acabado la misión de mundo que se llama el camino hacia la singularidad os habréis fijado que al final de la misión tenemos este cofre lujoso encerrado en una jaula y que al intentar activar el dispositivo que está al lado nos indica que nos faltan 7 componentes de concentración energética pues bueno, primero de todo si no habéis hecho esta misión os dejo la guía en la descripción del vídeo para que sepáis donde iniciarla y como completarla y como acabáis de ver ahora mismo en dicha misión obtenemos automáticamente dos de estos componentes de dos enemigos a los que nos vamos a enfrentar sí o sí por lo tanto ya cuando lleguéis a este cofre tendréis dos de estos componentes y nos faltarán 5 y ya a continuación os voy a dejar la localización de los 5 restantes son 5 localizaciones distintas donde nos tendremos que enfrentar cada vez a enemigos para obtener un componente y bueno, pues básicamente es hacer peleas pero os quiero hacer un par de anotaciones sobre estas localizaciones más adelante veréis que la localización 5 de 7, ahora actualmente ya estáis viendo que vamos por la 3 de 7 pues la 5 de 7 es bajo el agua aquí tendremos que robar una habilidad de una especie de medusa que estará al lado del enemigo y es una habilidad nueva, de las habilidades subacuáticas para atacar es una nueva pues bueno, con esa habilidad podemos lanzar unos objetos explosivos que hacen muchísimo daño pero veréis que al principio del combate yo la estaba usando mal para hacerlo bien, simplemente una vez que ya tengamos la habilidad tendremos que lanzar la bomba ¿vale? veréis que cuando apretamos R2 lanzamos la bomba digo R2 o botón equivalente según si estáis jugando en otra plataforma ¿vale? pues bueno, pues con R2 lanzamos la bomba y luego una vez que la hemos lanzado tenemos que volver a apretar R2 de nuevo para hacerla explotar o sea, básicamente apretamos el botón de lanzar la bomba y volvemos a apretar una vez que ya la hayamos lanzado para hacerla explotar os quería hacer esta aclaración porque veréis que al principio del corte las lanzo y no hago nada me quedo esperando, me quedaba mirando como un bobo a ver si explotaba o no o sea que simplemente, vuelvo a repetirlo por última vez la lanzáis con R2 o botón equivalente y apretáis de nuevo R2 para hacerla explotar y bueno, una última aclaración veréis que en la última localización del vídeo que sería la 7 de 7 os la muestro desde el punto de teletransporte que está justo al lado del boss que se llama Corcel de Mar Perla Milenarios un boss también nuevo que ha salido en esta actualización 4.1 es fácil de llegar ahí la verdad, pero si no sabéis cómo he subido al canal un vídeo con la ruta que tenemos que hacer para llegar este vídeo también os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo tendréis dos enlaces, uno para la misión que os comentaba que es la misión del mundo, el camino hacia la singularidad y luego otro vídeo con la ruta hacia el boss pues bueno, veréis que una vez que ya lleguemos al enemigo que tiene el componente al séptimo componente de este vídeo para empezar el combate tendremos que coger un plato de comida que está frente a él ya veréis que yo llego, empiezo a atacarlo, no hace nada pero una vez que cojo el plato de comida que está frente a él pues me empiezo a atacar y aquí está lo que os decía de esta especie de medusa yo le he llamado medusa cogemos, tiramos el proyectil que también parece una cabeza de medusa y cuando lo lancemos aquí cuando esté a su altura tendríamos que hacerlo explotar como he hecho yo aquí esto digo que lo estaba haciendo mal porque realmente lo he hecho sin querer aquí ya veis que me he esperado a que explotara pero simplemente es porque estaba otra vez apretando el R2 sin darme cuenta para lanzar otro proyectil ya veis que ahí se ha quedado sin hacer nada y es porque básicamente tenía que apretar R2 otra vez para que explotara es fácil, lo que pasa que al principio no me estaba dando cuenta pues bueno, una vez que ya hayamos recogido los 7 componentes nos quedará volver al lugar del cofre que ya veréis que al final del vídeo os dejo otra vez el camino a seguir para volver al lugar del cofre abriremos la jaula y obtendremos tanto el contenido del cofre lujoso como un logro también pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo cualquier duda como siempre la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente hasta luego ya ya y y y ya y 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 ¡Gracias! 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 ¡A reward on the road! Gracias por ver el video.